El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas La resolución que rechace y detenga las amenazas militares de Estados Unidos Así como el bloqueo y la agresión económica contra el pueblo venezolano Se preguntaba Reaza en su momento que pedimos en esta declaración Bueno pues que se rechace la amenaza del uso de la fuerza y la propia intervención militar Pero además según la carta de la ONU deberían rechazar el bloqueo y el robo de los recursos activos del pueblo venezolano En la sesión de ayer martes a insistencia del gobierno de Estados Unidos Que volvió a atacar a Venezuela en esta instancia Reitero el Consejo de Seguridad Lo que usted está viendo en este minuto es la intervención del canciller Arreaza En Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Exigía a los países subordinados a las políticas de Donald Trump No seguir ir respetando a Venezuela Pronunciaba Arreaza este golpe de Estado fracasó Lean mis labios Fracasó Lo dijo en inglés incluso El del sábado fue el último episodio Es el momento de volver al diálogo De volver al respeto de la ley internacional y de la constitución bolivariana El canciller de la República Bolivariana de Venezuela Expresaba que era un ejercicio de paciencia Escuchar las intervenciones de países occidentales Llenas de mentiras del imperialismo De interferencia en asuntos internos Y soberbia colonial Que debía haber sido erradicadas en el Consejo de Seguridad Sigo leyendo Están partiendo de mentiras Y eso no pueden avalarlo la ONU Lo decimos con firmeza Es operación de propaganda Lo ocurrido el sábado 23 de febrero Así se expresaba indignado Recordó además que la ONU debe ser la casa del multilateralismo Y no de las pretensiones guerreristas de Estados Unidos Mostró fotografías de la violencia propiciada por el gobierno de Colombia Bajo imposición de Estados Unidos Reveló la verdad de la quema del camión Con supuesta ayuda de la USAID Que contenía elementos de guerra Para atacar a las fuerzas de seguridad venezolanas Y leyó los nombres de los efectivos heridos Con bombas incendiarias Acotaba el canciller Arreaza Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Y la Policía Nacional Actuaron de manera correcta Y apegados a los protocolos internacionales Escuchamos al canciller En su temor a que también sean sancionadas Se niega a trabajar con Venezuela Porque los proveedores se asustan Y no quieren trabajar con Venezuela Y hemos ido diseñando otras rutas Con países aliados Para poder satisfacer las necesidades del pueblo venezolano Pero cuán difícil es Y este Consejo de Derechos Humanos Debe alzar su voz Porque el bloqueo contra Venezuela Como el bloqueo contra Cuba Como el bloqueo contra cualquier país Medidas coercitivas unilaterales Violan la Carta de las Naciones Unidas Y violan los principios fundamentales De la convivencia civilizada Entre los Estados y los pueblos del mundo Ya basta de tanta agresión Nosotros también debemos decir Que ha habido en los últimos días Operaciones de bandera falsa Lamentablemente organizados una vez más Por el gobierno de Estados Unidos Con nuestros hermanos de Colombia Prestando su territorio Para la agresión contra Venezuela Tratando de forzar ayuda humanitaria Lo dijimos aquí, insisto 2015, 16, 17, 18 Con la excusa, con el pretexto De la crisis humanitaria Se pretende una intervención En mi país Estados Unidos, el señor Pence El señor Trump Dicen que no descarta una intervención militar Están violando la Carta de las Naciones Unidas Artículo 2, numeral 4 Y este Consejo Y las instituciones de Naciones Unidas Tienen que alzar la voz Lo han dicho, no hace un año Lo han dicho hace dos días El pasado sábado Hubo una agresión contra mi país Desde el territorio colombiano Venezuela Señores que dirigen este digno Congreso Está dispuesta a trabajar con Naciones Unidas Para recibir toda la asistencia humanitaria Asistencia técnica humanitaria Y lo venimos haciendo Lo venimos haciendo con distintas agencias de Naciones Unidas Pero por la fuerza no O es que acaso no recordamos en América Latina Lo que ocurrió en Nicaragua O es que no recordamos la supuesta crisis humanitaria Del año 1965 en República Dominicana Y detrás de cuatro cajas de medicamentos Y de seis cajas de comida Y de unas enfermeras y médicos Entraron ocho mil marines estadounidenses Y derrocaron el gobierno del presidente Juan Bosch La historia de América Latina es muy rica Para confundirnos en este momento histórico Venezuela El gobierno del presidente Maduro Ha apostado por el diálogo El diálogo Y sin embargo Siempre Se culpa Al gobierno del presidente Maduro Estamos esperando Que la oposición política venezolana Se sienta a dialogar Pero no lo hacen Porque tienen instrucciones Y solo quería Brevemente Ilustrar por ejemplo Como el pasado sábado Estos fascinerosos En territorio colombiano Dicen que venezolanos y colombianos En territorio colombiano Agredieron a nuestra fuerza pública Y hay heridos Militares Policías Venezolanos Por centenares O como utilizaron el emblema De la Cruz Roja Internacional Sin autorización ninguna Esto lo denunció La Cruz Roja Internacional El comité O como Quemaron Con la ayuda humanitaria Con las bombas Molotov Y responsabilizaron Dijeron que eran las bombas Lacrimógenas Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Que lo que hizo Nuestra fuerza armada Fue Sencillamente actuar Con proporcionalidad Con prudencia Con el La fuerza Por métodos progresivos Para evitar Una tragedia ese día Porque ese día La necropolítica De Estados Unidos Pretendía que hubiese muertos Para que pudiesen entonces Acusar Al régimen Y acusar Al presidente Maduro Aquí está Mike Pence No descartamos Todas las opciones Están sobre la mesa No descartamos La intervención militar Aquí está John Bolton Aquí están Los militares Venezolanos Tienen que rebelarse Contra Maduro Habrá más sanciones Y más aislamiento Aquí está Marco Rubio Miren esta foto Les pido que vean esta foto Después de tuitear Cuarenta veces Contra el gobierno De Venezuela Del presidente Maduro El señor Marco Rubio Aquí Pone Fotos Del Ex presidente general Muammar Al-Qaddafi Como fue asesinado Y esto es un mensaje Esto es una amenaza De muerte Contra un presidente Contra un jefe de estado Y quien hace Desde Naciones Unidas Algo para impedirlo Y aquí está incluso El señor diputado Juan Guaidó Que se autoproclamó En una plaza pública Supuestamente presidente De Venezuela Y dice el sábado Los acontecimientos de hoy Me obligan a tomar una decisión Plantear a la comunidad internacional De manera formal Que debemos tener abiertas Todas las opciones Para lograr la liberación De esta patria Que lucha Y seguirá luchando Está diciendo allí Queremos que invadan Militarmente Venezuela A los Estados Unidos Esto no puede ser aceptado Por las Naciones Unidas En ninguna de sus instancias Nosotros queremos Finalmente Ya que Sabemos que el tiempo Es valioso Reafirmar La invitación Que el pasado noviembre Le hizo El presidente Nicolás Maduro A la alta comisionada Para los derechos humanos La señora Michelle Bachelet Para que visite Venezuela Estamos próximos A recibir Su avanzada Para que vaya a Venezuela Y podamos Con absoluta libertad Puedan ellos Presenciar Ver la realidad De Venezuela Ver los efectos Del bloqueo De las sanciones Y pueda luego La presidenta La alta comisionada Bachelet Visitar nuestro país Como también Hemos El año pasado Fuimos testigos Del informe Del experto Relator especial Para el orden Democrático Y equitativo Donde fue muy claro Sobre los efectos De las sanciones Incluso sugirió Que Venezuela Podía llevar A los Estados Unidos De América Ante la Corte Penal Internacional Por los efectos Nocivos Del bloqueo En Venezuela Pero también El señor Experto Idris Yazairi Sobre las sanciones Ha dicho Las sanciones Que tienen El efecto De conducir A la inanición Y escasez médica No son respuesta A la situación De Venezuela Me preocupa Dijo el experto Especialmente Escuchar los informes De que estas sanciones Están dirigidas A cambiar El gobierno De Venezuela La coerción Ya sea militar O económica Nunca debe usarse Para buscar un cambio De gobierno En un estado soberano Sigue diciendo El uso de sanciones Por parte de poderes externos Para derrocar Un gobierno electo Está en violación De todas las normas Del derecho internacional Por eso Volvemos A hacer la denuncia Y volvemos A plantear El camino Del diálogo El diálogo Con Estados Unidos Si Porque no Entre el presidente Maduro Y el presidente Donald Trump Que se reúnan Ahí están las diferencias Trabajemos en las coincidencias Entonces Y el diálogo Entre los venezolanos Y las venezolanas Ayer le demandamos En una reunión Del consejo de seguridad Que convocó a Estados Unidos Para hablar El caso de Venezuela Le demandamos A la delegación De Estados Unidos Simplemente decir Que ellos respaldaban La carta De las Naciones Unidas El artículo 2.4 Y que ellos No están a favor Del uso de la fuerza Ni la amenaza Con el uso de la fuerza Contra Venezuela Y no fueron capaces De hacerlo Porque no respetan La carta De las Naciones Unidas Porque no respetan El derecho internacional No entendemos Ellos salieron Del consejo Pero no entendemos Ni por qué son miembros De las Naciones Unidas Y es allí Que tenemos que actuar Se ha conformado Un grupo De países 60 delegaciones En la última reunión Para proteger La paz Y el derecho internacional Ahí hay países De los cinco continentes Y se ha conformado No para proteger Nada más A Venezuela A cualquier pueblo Del mundo Que sea amenazado Especialmente Con la fuerza militar Por los grandes poderes De este mundo Creemos que Naciones Unidas Puede hacer mucho Por acercar también A las partes En Venezuela Creemos que tiene que Denunciar la agresión Contra Venezuela Y que tenemos Y que tenemos que parar Esta guerra Yo espero No tener que venir El año que viene A hablar de aquí De las víctimas De una guerra Contra mi país De la sangre Que haya corrido De venezolanos De la sangre Que haya corrido De marines Estadounidenses En Venezuela Porque Venezuela Sabría resistir Pero es lo último Que queremos Para nuestro país Haciendo esta denuncia Claramente Agradezco mucho La atención Y en homenaje A las víctimas Tres mil Cuatro mil 5 mil víctimas De hace 30 años En mi país Les extiendo Un abrazo Del pueblo Bolivariano De Venezuela Muchas gracias Hemos ido diseñando Otras rutas Con países aliados Para ir satisfaciendo Las necesidades De nuestro pueblo Decía el canciller Arreaza Ante el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas En Ginebra Suiza